De Manolo Carra putas de Manolo Che, donde estan? Ahi esta, se me había trabado un segundo y ahora esta piola Yo se donde me bastaste la puerta que se rompe Uy ahi voy Tambien la quiero romper Me era mentira que era con el hacha nada mas Era mentiraso Me di cuenta porque Sebas se rio Che donde esta la llave roja? Duarte Ceba Ahi no se En un momento la llave roja Carriendo de Manolo Se hizo una cancion entera hijo de puta Se quede la version full boludo Che Ceba te de 100 de vida Ah que? Si Que paso boludo? Me canse mucho y me agarraron dos zombis de nuevo Se cansaba el chavo se ponia delante de la zombis de nuevo Te mate Nooo Y ahora no puedo revir Vale Estamos en un cuello de botella acá Voy a tardar un cachito Un culo de botella Estoy en un culo ¿Cuanto estoy de salud Tommy? Eh? ¿Cuanto estoy de salud? 100 98 84 76 Nooo ¿Qué esta pasando ahí? Lo quedó trompado un pibe Bueno Llega el momento Llega el momento Manolo Manolo Tommy como esta la nota de Manolo Que el hijo Ahí está sensión de nuevo La vieja La vieja lo expecteaba el hijo Bueno Que curioso Era básicamente lo que hacía Ah no, ey, no hace falta una llave acá Necesitamos soldador ¿Y quien tenia el soldador? Yo no. Yo tampoco. Me gusta cazar con la mentira del hacho. Vale. Nene me persigue. Carrerín me persigue. ¡Correte la puta que te parió! Estoy más cansado que... ...tour con la neblina. Mira, si no los miro no me pasa nada. Si no los veo no es ilegal. Uy, la puta raza. Eh, ahí voy a acompañarte. Ahí también. A ver. ¡No, Sebas! ¿Sabes lo peligroso que es esa técnica? ¡Mesh! ¡Codo el corredor! El 62 de vida. ¡Mesh! ¡A la concha de ahora la mande! Así termine yo, Sebas. Cuidado. Oh, boludo. Tiene menos estado físico que una oruga este hijo de puta. ¡Bridge de cannon! ¡Crush! ¡Bridgeame esto! ¡Oy! ¡Oy, nada! ¡Neil! ¿Qué hay acá? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Estoy rechupando locas! Yo lo distraigo. 25. 40. ¡Corran que estoy volando! ¡La madre, boludo! ¡No, no, no! ¡Estoy infectado, boludo! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Salud! No sé cómo no me infectaron. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Y esto puede pasar? Sí, se puede. Ah, ¿por acá sí? Ah, ¿no? Probablemente se puede así, en la escalera que llega directamente al agua. No, no, te morís, eh. Te morís. Se puede. Oiga. Llega el momento. Que anda es buena. ¡Ah! No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. 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 La tensión, se siente Si me las notas de Manolo Mira, mira, eh, eh ¡No, atrás tuyo! ¡No lo vi, boludo! Eso pareció una escena del House of Death, boludo Fue un segundo y yo me estaba curando No, no, lo quitas, no, lo quitas ¡Atrás humano! ¡Atrás! ¿Aguantas? Me expoñao O eso puede pasar Tanga tanga Sanga tanga Ah, la calavera y el tanga langa A ver, el truco de desaparición del mago Boxface ¡Es un éxito! Se va! Se va mira! Hola! Yo estoy! Yo estoy! Yo estoy! No lo puedo hacer!!! Y yo ya estoy listo!!! Las gemelas! Mio, 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 mio... Eso es que dura verga, bro. Yo nada mas a Railbat y a Ruger. Nos quedaron ni las migas, bro. Che, yo tengo cuerpo, cuerpo. No, no tengo, no tengo, no tengo. Toma, 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 yo que tengo. No, no tengo, tengo. La concha de tormenta, bueno, tirame la que tenías vos. No, vaya puta madre. Esto me pasa por solo buen tipo. No, no vayan por ese camino, no por ese camino, no. Que tiene, que tiene distinto. No se. Nunca hubo. Lucas, seme yo ya mismo como se llamara el gato de Lovecraft. Ulter. Eh, que tenia otro gato. Eh. Eh, que nombre me dijiste. Ulter. Ese no era el nombre del gato de Lovecraft. Es el nombre de los cuentos de él, los gatos de Ulter. Cuentos de Kappa. Pero yo creo que me digas el nombre del gato gato. Cthulhu. No. Hay una puerta abierta por ahí que me intriga. ¿Vos le diste el, el cuento este? El horror de Red Hook. No, pero mi viejo tiene un libro sobre, de cuentos de Lovecraft que tengo medio ganas de agarrar. No, está en piel así. Pero bueno, hay uno que se llama el horror de Red Hook. El chicauntés se detalla todos los barrios bajos de Nueva York como si fueran... Literal, hay monstruos ahí. Pero es porque, claro, son... Gente pobre, boludo de eso. Au. Estos Robins. Están re lucha pelota. ¡Vamos guardar Robins corredor! Robins corredor. Él se corre dentro de... IK. Alright, bro. Vos nunca más podés quejarte de nada. Comando, chicos. Comando. Rostrero. No. ¿Qué haces, hija de rebelde puta? Clementine. Che, ¿tenés un mensaje? Eh, creo que sí, sí. Sí, sí, sí. Give it to me. Ah, no, no. No. Ay, no, porque sé que tenía. No había bot. ¿No había botiquino o algo acá? A ver, capaz que haya un mensaje. Me suena a acordar que agarre uno. Me duele. Dinosaurichan. 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 Cuáltanme. Ay, cómo duele. 35. La puta que no rompé. 34. Uy, cuidado. 33. ¿Es en serio, boludo? Suena a acordar. 33. 36. 36. 38. 45. 48. 48. 49. Aventar. 49. 39. 50. 50. como... yendo... buscando algo útil si, 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 si... hay píldoras acá, me la meto en el otro ¡Más de esto es nuevo! si, eso sí ¿sabes que es nuevo también? que me voy a morir en este lugar nuevo pero bueno pero bueno... contame más ¡Luca, dale tus ventajes! pero no tengo ventajes bueno, me la juego, si acá no hay píldoras, quitas salga y salga por tu lado estás en tu mierda no ventajes vos acá, no píldoras no, ventajes, sí, píldoras, no no, 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 no hay píldoras, vamos a ver ventajes! mmm, pílde, ventajes, sí, perdón tú quitas me duele oh, mira, píldoras doce once once ay, como entro ahí por donde sigue esto? nooooo un momento, xd te mataron o no te mataste? me mató el zombie ah mira, Wandanara, boludo es una ruina de Rigona, el chavón ese como el señor Burns no cuidado que tenés 30 días de vida, nada más dormido a la casa de Manolo llego pero a pesar de eso... claro, ahora que se iba, hijo de grabar me ha gustado ahora, culo madre la intro de la vida de Manolo, boludo este es Manolo es re verdira para vivan no 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 hay xd no hay xd no hay xd no hay xd efectivamente xd lamento decirte que en el otro de esa puerta no hay nada hay una skybox cuadrada, boludo hay una skybox cuadrada, boludo costa, boludo te van a hacer sanguchito, boludo mal le están haciendo sanguchito, de hecho es sudoroso que son cuidado atrás tuyo Lucas Lucas, Lucas Lucas uh, cabio al rollo de Gmod si, si, si buena buena vamos a los pibes oh, que hinchabolas el color pero la concha es tu madre madre no 4 de vida te queda nooo corre perra corre pero un carajo nooo no había un carajo boludo estaba tan blanco y negro que no había un carajo vino reine imputable el chabote se fue el chabote tocó el hombro como un vendedor de la plaza y te dijo te dijo que hiciste